En todo caso, oiga, de ustedes dependía que en Asturias en 2016 hubiera un presupuesto y no lo hubo. Y de ustedes dependía que en Asturias hubiera un presupuesto de otras características que las que al final hubo que concluir con el Partido Popular. Y no lo tuvimos. Y de ustedes dependía que una empresa, en este caso Sogemsa, sea una empresa pública y parece que no quieren que lo sea. De ustedes han dependido muchas cosas y siguen dependiendo muchas cosas. Por cierto, de ustedes depende que haya un gobierno del partido Foro Asturias, muy próximo al Partido Popular, digamos, de una facción más de derechas que el Partido Popular en Gijón. Piense usted cuántas cosas dependen de ustedes y a lo mejor después de esa reflexión podemos hablar cuántas cosas dependen de nosotros actuando en sintonía. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.